Chicago es una ciudad donde los murales juegan un papel importante en el arte, pero ¿qué pasa cuando estos murales también se utilizan como forma de sanación? Cuando ocurre la muerte de una persona por un crimen violento. Natalie Pérez habló con dos muralistas y con una psicóloga sobre la importancia de estos símbolos en comunidades afectadas por la violencia. En cada rincón de la ciudad de Chicago las paredes hablan a través de sus vistosos murales y muchos otros honran la memoria de aquellos que han pasado más allá del plano terrenal. ¿Qué mensaje buscas llevar a la comunidad en especial en estos tiempos donde se ha visto plagada de violencia? Preguntamos al muralista conocido como Alice Six. Creo que crea una mejor atmósfera. Ochoa y Adam Toledo también han quedado plasmados en paredes. Milton Coronado, de origen mexicano, es el reconocido muralista a cargo de ello. El arte tiene poder de sanamiento y es donde entonces decidí hacer lo mismo para otras personas que han perdido a un ser querido y en este caso como a la familia de Marlene Ochoa que la perderon de una manera muy trágica, muy fea. Indicó Coronado a quien la violencia le quitó la vida de su padre en el 2001 y cuyo rostro también pintó años después. Como dato interesante, el movimiento del muralismo en Pilsen es tan y tan fuerte que incluso ha sido de ejemplo en otras ciudades de la nación. Y nosotros consultamos a psicólogos y en efecto nos cuentan que sí es posible que a través del arte se puedan sanar heridas. El arte realmente puede considerarse como un camino de sanación que brinda beneficios no solamente sino también al cuerpo y al espíritu a ambos, a la persona que está creando este arte y al observador de este arte. Indicó a Noticias Univision Chicago la psicóloga Quesada, algo interesante y en común que encontramos en el arte de estos muralistas es la presencia de alas, ya sea de mariposas o palomas. Tanto para Coronado como Alice Cis son símbolos de optimismo, libertad y esperanza, aunque reconocen que aún falta mucho más por sanar. Vivimos en una ciudad donde obviamente estamos viviendo momentos un poco temerosos, cada fin de semana pasa algo terrible, números siguen creciendo de la violencia y aunque quiero darles a las familias este tipo de regalos, me encantaría que algún día lleguemos a que no tenga que hacer tantos. El trabajo de Alice Cis es parte de una serie de obras de varios artistas al cual la Cámara de Comercio de Wicker Park invitan a toda la comunidad a presenciar en este mes de la herencia hispana. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.